Más o menos No sabía decirte la verdad ¿Podría andar en presidencia o en caminos de acá? No sabía decirte Bueno, ya estás Thank you Esta es la oficina del Implan La arquitecta Marina Marina González Barrera Pues no está Son los que planean La organización de Marcamorros Y mire, pues así se ve la oficina Pues si tienes tus danos ¿Cómo va a arreglar allá la vialidad? ¿Cómo va a ser? La verdad es ¿Cómo va a planear La estructura de la ciudad? Miren Estamos en Este es el Pronaf El viejo Pronaf Y ahí se encuentra Ya vieron las instalaciones Pero en el interior Y Es una pena, ¿no? En las asociaciones del Implan Es que Pues de alguna manera Equilibra la ciudad En sus vialidades En sus trayectores En sus edificios En la recomendación Y pues así se ve Con la pena, ¿verdad? Pues como Veníamos a preguntarle sobre Pues la avenida Rigotabarra Venida González Porque bueno La primera de mayo Está cerrada Está bloqueada No se sabe para cuándo La van a arreglar Y se hacen unos Embortellamientos Que Si no sé Para que ella suena No tiene una idea De lo que se hace Y los problemas Que ocasiona todo esto Y miren Pues es de la oficina Del Implan Del Instituto Municipal De Planación Entonces ¿Cómo Cómo creen ustedes Este va A estar equilibrado Matamoros En sus estructuras En sus recomendaciones Y así está En el edificio Digo Esto ni para cuándo ¿No? En esta administración Es una porquería Casi todo lo que vemos Como estamos en el año De algo Pues aquí se va Ya Así se ve Esa es La lateral Del 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 Implan Que Noyo Seguramente hay agua Ahí está el fondo Con la pena Pero pues así es Así son Esto es lo que Lo que El Instituto Municipal De Planación Así se ve Por fuera Imagínense por dentro Ya vimos por dentro Yo con la pena Del mundo Pero Yo no sé Cómo Cómo pretenden Que Matamoros En su pez Se supere En realidad En estructuras En ciudadanía En planeación No Si no lo puede Si le pregunto Al ¿Quién se lo dijo? Oscar Treviño De la revista Vertical Periodismo Que va a fondo ¿Quién se lo dijo?